Muy, pero muy buenas tardes a todos. Feliz de tener este espacio para poder compartir con ustedes. Veo acá a mi diamante en primera fila, dando ejemplos, siempre dispuesta a aprender cosas nuevas, siempre en primera línea, dando ejemplo a su equipo. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están conectados, a Denny, a Pau, a Víctor, a María Alejandra, obviamente a Milina Torres, a María Pau, Diana, Beatriz, Carito, Lida. Bueno, bienvenidos a todos. Recuerden que este es un espacio principalmente. Hola, Sebas. Uy, Sebas, me da una envidia ver todo eso que posteas por Instagram. Y este hombre, ¿cómo come tanto y se mantiene delgado? Si yo me voy una semana para Las Vegas y llego con tres kilos de más, digo, wow, ¿qué es esto? Usted hasta tiene que ganar por lo menos unos kilitos como para sentirme yo bien, porque increíble esto. No sé si alguna de ustedes se identifica conmigo, pero uno después de que llega a cierta edad, como que uno, wow, se come algunas cositas de más en vacaciones. Y sí o sí, cuando regresa se le notan. Así que pura envidia, pero de la buena, Sebas. Buenas tardes, María T. Bueno, bueno, feliz de estar aquí en este espacio. Como les decía, la idea es que invitemos a toda esta gente nueva que se está uniendo a las organizaciones para que puedan acceder y puedan empezar a tener rápidamente un resultado y que empiecen a recibir estas capacitaciones que son básicas, pero son fundamentales para tener resultado en nuestro negocio, en nuestro negocio. Y hoy, particularmente, pues vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, porque a mí me gusta, cuando yo desarrollo algo, tener claridad en qué es lo que debo hacer, qué es lo que yo debo desarrollar. Porque no importa cuál ha sido, digamos, que tu pasado, a qué te has dedicado, qué profesión, qué cargos has tenido, es importante que tú sepas qué necesitas, qué necesitas desarrollar, qué habilidades tienes que trabajar para tener éxito en este negocio. Porque puede ser que hayas tenido éxito en otros, pero hay cosas muy específicas de la industria que tú necesitas conocer, desarrollar y volverte excelente, excelente. Así que recuerda que estos espacios son muy importantes a toda tu gente nueva. Conéctate a estos espacios para que recibas información fundamental y puedas tener así un gran inicio en esta industria. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Liliana Mesa, soy economista de profesión de la Universidad Nacional de Bogotá. Mucho tiempo estuve vinculada a modelos tradicionales, trabajando para diferentes compañías como empleada, principalmente en el área comercial y de mercadeo. Y bueno, hace nueve años tomé la decisión de emprender con mi esposo. Tomamos la decisión de hacer cosas diferentes, nos lanzamos al agua, tuvimos fe, tomamos decisiones que hoy por hoy nos hacen tener una vida muy, muy cercana a lo que queríamos. Pero claro, siempre con nuevas metas, siempre con nuevos objetivos, con ganas de siempre llegar a un siguiente nivel. Entonces, soy empresaria del mundo de la tecnología. Tengo una empresa que tiene hoy presencia en Latinoamérica y en Centroamérica. Esta mañana precisamente tuvimos una reunión y bueno, vamos a seguir subiendo, vamos para México y para Estados Unidos. Así que cada día crecemos más. Y hace nueve años tuve la fortuna de conocer esta industria. Desconocida para mí, una industria que no conocía y que realmente no me llamaba la atención. ¿Por qué dije sí a la industria? No sé. Porque a veces las personas tomamos decisión por emoción, por emoción. Y bueno, encontré un camino nuevo, un camino retador, un modelo de negocio diferente, un modelo de negocio donde podía yo crecer como persona, crecer como profesional, desarrollar nuevas habilidades. Y lo que más me gustó, la posibilidad de tener un ingreso exponencial que cada vez fuera creciendo de manera exponencial. Lo cual en modelos tradicionales, aún cuando eres dueño de empresa, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Y aquí me di cuenta que es un modelo más sencillo de hacer cuando lo entiendes y que tu potencial de ingresos puede crecer de manera exponencial. Entonces, me di la oportunidad y bueno, empecé este camino maravilloso del network marketing con una primera compañía y bueno, hace dos años larguitos, ya casi, bueno, dos años larguitos, sí, tomé la decisión de vincularme en esta compañía. ¿Por qué? Porque le vi cosas muy importantes, vi cosas diferenciales frente a otras compañías, vi una visión clara, vi un concepto totalmente innovador y disruptivo. Me gustaron los líderes, me gustó lo que me transmitieron, lo que querían lograr y evidentemente porque la persona que me invitó es una persona en la que confío plenamente, una persona a la que admiro, a la que quiero. Y bueno, me ha encantado siempre construir al lado de ella. Ya todos, creo que todos la conocen porque ella se da a conocer y es, bueno, la gran presidente dos estrellas de nuestra compañía, mi patrocinadora Paola Torres. Entonces, bueno, ya contándoles un poquito quién es la persona que les va a hablar, vamos a entrar en materia, en materia. Voy a empezar compartiendo por aquí para que estemos todos alineados y empecemos con nuestro entrenamiento. Nuestro entrenamiento de hoy es de habilidades, Daisy, de habilidades. Y a mí me encanta, como te decía, saber qué es lo que yo tengo que hacer. A mí siempre que yo voy a arrancar algo, me gusta saber qué es lo que yo debo hacer para tener éxito. Porque a veces de pronto nos enfocamos en cosas que le dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo y no son las cosas que nos van a garantizar éxito. Entonces, recordemos que en nuestra compañía hay tres números que son fundamentales. Tres, seis, nueve, que son los números de la creación del universo. Entonces, estos números están, ¿qué pasó aquí? Están, digamos que a lo largo de todo lo que es nuestro plan de inicio rápido y de todo lo que hace la compañía. Siempre encontramos precios terminados en seis, en nueve, tres, etcétera. Entonces, son nueve, también nueve habilidades de las cuales nos hablan los que crearon ese sistema para tener éxito, principios de éxito en eso. Si tú te vuelves bueno en estas nueve habilidades, sí o sí vas a tener éxito. O sea, no hay pierde. Pero hoy no vamos a hablar de las nueve, vamos a hablar de tres. De tres que me parecen muy importantes. Y escúchame bien a todos los que están conectados. Si tú te concentras en desarrollar estas tres habilidades, tú vas a tener éxito en el negocio. Si tú te concentras en desarrollar estas tres habilidades, cualquier problema que estés teniendo en tu organización se va a resolver. Entonces, vamos a hablar de tres. Estas tres habilidades, yo las empecé a, las conocí, las empecé a trabajar y a desarrollar cuando yo conocí la industria del network marketing. Y una noche que yo estaba acostada, me llegó esta idea a la cabeza. Entonces, por eso les voy a hablar. Para que nunca se te olviden cuáles son las principales habilidades para tener éxito en network marketing. Pues yo las he denominado para todas las personas que son colombianas, van a entender, las que son de otros países, ¿no? Pero aquí tenemos un restaurante que vende pollo, pizza y carne. Y tú vas a poder recordarlo porque en nuestro negocio, esas tres habilidades son prospectar, presentar y cerrar. ¿Cuáles son las principales habilidades en este negocio? PPC. Siempre acuérdate de PPC. Prospectar, presentar y cerrar. Prospectar, presentar y cerrar. Prospectar, presentar y cerrar. Son las tres habilidades en las cuales debemos volvernos buenísimos. Buenísimos. Porque esas tres habilidades te van a permitir tener un negocio que todo el tiempo esté creciendo, un negocio que fácilmente sea duplicable, un negocio que tenga volumen, un negocio que te permita construir rangos, que te permita construir un cheque sólido. Estas tres habilidades para mí son las más importantes en esta industria. Prospectar, presentar y cerrar. PPC. Voy a mirar las caritas aquí de las personas de Colombia que saben de qué estoy hablando, que conocen, mi Gina, ya no se te va a olvidar, mi Gina. PPC. Las tres, facilito. A persona que llegue, tú le dices PPC. Recuerde, pollo, pizza, carne en nuestro negocio. Prospectar, presentar y cerrar. Entonces, para las personas que me quieran seguir, que quieran conocer un poquito más de mí, me encuentran en redes sociales como ameice.global. Ameice significa hormiga porque realmente nosotros somos hormigas para trabajar y nos encanta trabajar en equipo. Así que sígueme en redes sociales, yo también te voy a seguir y así empezamos a trabajar esta primera habilidad que es la habilidad de prospectar. Prospectar. ¿Qué es prospectar? Les quiero contar que para mí lo más difícil en Network Marketing, para mí, para mí, para otras personas, de pronto como mi prima Pau ha sido la más fácil, pero para mí esta ha sido la más difícil y es prospectar. Prospectar. ¿Cómo hacemos nosotros para prospectar? Porque este es un negocio de personas, este es un negocio de relaciones y los que me conocen saben que más o menos yo era medio ermitaña, mi círculo social era así. Entonces, cuando yo me doy la oportunidad de entrar a este mundo, pues me di cuenta que sí o sí tenía que cambiar eso. Así que no te permitas llenarte de excusas diciendo, no, es que yo no conozco a nadie, no, es que yo no salgo de mi casa, no, es que a mí nadie me habla, no, es que yo, no, eso es mentira. Tú puedes desarrollar esta habilidad. Hay personas que naturalmente digamos que son mucho más sociables, hay personas que de pronto trabajaron su Facebook desde que estaban en el colegio y hoy su Facebook es gigante, hay personas que los conoce todo el mundo. Bueno, pues ya tienen un camino adelantado. De pronto, habemos otras o hay conmigo otras que no, 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 nos toca arrancar un poquito más atrás. Pero no importa, es una habilidad que tú puedes desarrollar. ¿Qué significa realmente prospectar, prospectar, prospectar? Prospectar es encontrarnos. Nosotros tenemos que volvernos buscadores. Nosotros tenemos que, como si tú tuvieras una empresa, si tú, si yo te digo, listo, te voy a montar una empresa, María Pau, te voy a montar una empresa y te digo, ¿qué necesitas? Tú me dirías, no, pues yo necesito un equipo de trabajo y tú quisieras, ¿qué? ¿Tener un equipo de trabajo malito, regular o el mejor? No, tú quisieras tener un equipo de trabajo el mejor con la mayor cantidad de personas. Esto es lo mismo, tú estás construyendo tu negocio, tu emprendimiento. Entonces, tienes que empezar a trabajar esta habilidad. ¿Para qué? Para tener siempre un insumo con el cual puedas trabajar y adicional puedas traer las mejores personas a tu organización, a tu organización. Yo he trabajado en la parte comercial en mi compañía, yo soy la directora comercial. Claro, yo quiero tener los mejores comerciales y quisiera tener muchísimos comerciales. El problema es que a mí me toca pagarlos en mi compañía tradicional. Aquí no. Imagínate, aquí no. Tú puedes tener un equipo tan grande como tú quieras y puedes traer a los mejores, a tu organización. Pero, ¿cómo hacemos eso? Antes de traerlos, necesitamos, digamos, contactarlos, tenerlos claros, tenerlos en el radar. Entonces, siempre recomendamos que tú inicies con la lista. Esto ya suena como a campaña política. Haz tu lista, haz tu lista, haz tu lista. pero lo que te voy a contar es que lo increíble es que si yo de las 36 personas que están conectadas les dijera, déjame ver tu lista, miren, les digo, la mitad o más de la mitad, independientemente del tiempo que lleven en el negocio, no han hecho su lista. Entonces, primero, haz tu lista de trabajo, haz tu lista. ¿Tu lista con qué? Con las personas que tú conozcas, con las personas que tú conozcas. Empieza a hacer tu lista de una manera ordenada, primero familia, después familia política, vecinos, amigos, personas, amigos del colegio, mamás de los compañeritos de tus hijos, con personas que compartes hobbies, haz la lista porque cuando tú haces la lista lo primero que sucede es que tu mente se expande, se expande. Cuando tú no haces tu lista, tu grupo de trabajo es chiquito, 10 personas porque uno no puede tener tantas personas en la mente y cuando tú empiezas a trabajar y quizás algunas de esas personas te dicen no, tú ya empiezas a temblar. Entonces tú necesitas tener una lista grande, lo más grande porque si una persona o dos te dicen que no, no pasa nada, te quedan todavía no sé, 50, 98, 200, dependiendo qué tan grande haces tu lista. Entonces siempre arranca con tu lista, es un tema mental, es un tema mental que de hecho tú haces tu lista y ya tú empiezas a tener postura, tú empiezas a tener ya una postura porque si uno me dijo que no o dos, no pasa nada, todavía me quedan muchísimas, muchísimas personas por contactar. Entonces lo primero es hacer la lista. Lo segundo es empezar a crear relaciones, relaciones. Tienes que empezar, si no lo hacías anteriormente, empezar a construir relaciones, es decir, vivir permanentemente en un modo prospección, prospección, permanentemente en un modo prospección. Todo el tiempo estamos interactuando con gente nueva, con gente nueva. Por ejemplo, en estos días en mi casa, las personas que viven en casa, María Pau debe saber que cuando uno vive en casa, los arreglos de la casa, eso es uno vive permanentemente arreglando cosas, que se dañó, que la gotera, que la no sé qué, que el si sé más, que toca poner, que quiero comprar, que me falta este espacio, o sea, todo el tiempo, pues ahí llega el arquitecto, ahí están llegando personas, ahí vamos construyendo relaciones, ¿no? Construyendo relaciones. Entonces, ¿cómo se construyen relaciones? Hazlo de una forma sencilla, sencilla. Si llegó el arquitecto, ¿cómo estás? No, mira, es que tengo muchos planes para mejorar mi casa, así vayas a hacer de pronto solamente un clóset. No, tengo muchos planes de remodelar y todo esto. Estoy en un negocio buenísimo que me está dando unos ingresos y ahorita yo decidida a que desde diciembre empiezo a remodelar mi casa. Claro, estás llamando la atención, te estás volviendo una persona atrayente, ¿no? Con las vacaciones, hace poquito invité a las compañeritas de mi hija a mi casa al fin de semana pasado, a los papás, no los conocía. ¿Qué estoy construyendo? Relaciones, relaciones, confianza. Y les digo yo, bueno, ¿y por qué no organizamos ya no solamente un asado, sino un viaje? Un viaje con las niñas incluidas. ¡Qué delicia! Escojamos la fecha. Y muchos no, pues toca esperar a vacaciones, otros no. Y yo, ah, no, es que yo tengo un trabajo donde yo manejo mi tiempo. Entonces la gente, ya de una vez la gente empieza a decir ¿en qué trabajará esta señora que maneja su tiempo y que además puede estar viajando, ¿no? Entonces, todo el tiempo tenemos que vivir el modo prospección, prospección, prospección. Que si, que si, eh, fuiste a ver el partido de fútbol de tu hija, tienes algunas mamás, ay, regálame tu Instagram para seguirnos, ¿no? Para mantenernos en contacto. Y cuando la gente te empiece a ver en Instagram, pues tú también tienes que empezar a proyectar una, algo llamativo, ¿no? Algo llamativo, algo llamativo. Y aquí va un primer consejo. Sí o sí, en este momento, tienes que empezar a trabajar tus redes sociales. Porque es que ya no era como antes que era una alternativa. Hoy es una obligación. Una obligación porque la gente nos está mirando. La gente está mirando qué es lo que estamos publicando, quién eres tú, ¿no? Entonces tienes que empezar a trabajar tus redes sociales. Si no las has trabajado nunca como yo, que me tocó abrirlas hace apenas dos años, pues dile a tu patrocinador, oye, necesito que me des unos tipsitos, cómo hago, cómo, ¿no? Siempre va a haber alguien que te va a apoyar. Hay aquí personas expertas en este manejo de redes sociales. Otros estamos aprendiendo, pero no importa. Tienes que empezar a crear relaciones, relaciones tú a tú, digamos, de manera personal cuando usted pueda y cuando no, pues relaciones virtuales, saludando, dándole un like, preguntando, ¿no? Creando estas relaciones de confianza, de confianza, de confianza, contactando gente, hablando con las personas. Si tú construyes esto, esta habilidad y realmente la empiezas a poner en práctica diario, diario, tu lista nunca se va a acabar y siempre vas a tener personas nuevas para presentar. Sigo compartiendo ejemplos porque me encanta. Estoy aprendiendo inglés. Gina sabe porque yo tengo en mi meta abrir nuevos mercados para mi compañía tradicional y también para este negocio. Entonces, el profesor, me conecté yo a una clase de primeras. Entonces, yo le digo, ay, profesor, ¿cómo se dice en inglés? Divisas. Y me dice, tal, ¿por qué? Dije, no en inglés, obviamente en inglés. Dije, porque es que yo tengo otros negocios aparte de esta empresa. Así en que yo, en los mercados financieros. Ah, sí, cuéntame. Entonces, yo más o menos le conté en inglés. Le digo, no, pero, profe, voy a tener que un día reunirme contigo para decirte en español porque no estoy segura que me estés entendiendo lo que yo hago. Prospectando, o sea, al profesor de inglés, al arquitecto, al que se me ponga por el frente. Y les quiero decir, ¿cuántos somos? Poquitos, 37. Que esto no salga de esta sala. Esto lo empecé a hacer este año. Y llevo nueve años en la industria. Así que, tu decisión es qué tan rápido lo empiezas a hacer. Si quieres esperarte como yo nueve años, o si desde el comienzo empiezas a crear relaciones, confianza, relaciones, desconfianza, hablar con las personas, saludar, escuchar lo que las personas quieren. Y así, siempre vas a estar prospectando. Prospectar tiene que ser un modo, un modo en el que tú andes. Modo prospección, modo conocer, modo relaciones, modo confianza. Y yo te quiero contar algo que esto te va a servir para tu vida. Para tu vida. Hoy estamos hablando de by design, pero si tú te vuelves bueno construyendo relaciones, confianza, esto te va a servir para todo lo que hagas en tu vida. En tu vida. Entonces, esto no lo tomes como es que no, me toca crear relaciones únicamente por by design, como por obtener un resultado. No. Si tú la desarrollas, esas relaciones te van a aportar, te van a llevar a un siguiente nivel en by design y en otras cosas que tú hagas en tu vida. porque muchas veces pasan personas a nuestro alrededor y ni siquiera nos tomamos el tiempo de saber qué quieren, cuáles son sus objetivos, en qué nos podemos ayudar, en qué podemos hacer juntas, ¿no? Entonces, es bien importante esta habilidad. Yo creo que esta habilidad no es para by design ni para el network marketing. Esta es una habilidad para el éxito en tu vida, en tu vida. El mundo está hecho de relaciones. Los negocios se construyen a través de relaciones. Entonces, primera gran habilidad que tienes que trabajar, las relaciones. Vuelvete un perraco, el mejor, el mejor que tu lista sea cada día más, más, más grande y que prospectar sea así de sencillo. Hacerlo para ti. Siempre personas nuevas, siempre personas nuevas, siempre personas nuevas a las que les puedas hablar. Bueno, entonces, ya saben, PPC, prospectar. Ya hablamos de la primera, poderosa, relaciones. Las relaciones te van a llevar a tener éxito en tu vida y aquí es fundamental. Vamos con la segunda habilidad. Voy a volver a compartir. Bueno, entonces, estamos hablando de tu lista, de siempre poner tu lista y es muy importante que tú califiques tu lista, ¿no? Que tú califiques qué tipo de persona es, que tú te tomes el tiempo de poder perfilar, de poder calificar a esa persona que tú estás poniendo en tu lista, tu prospecto, ¿no? ¿Qué le gusta a esa persona? ¿Qué lo motiva? ¿Qué personalidad tiene? Porque cuando tú te vuelves bueno en esto, tú rápidamente sabes, sin necesidad de decirle cincuenta mil cosas, ¿qué palabra, qué cosa le puedes hacer sin para llamar la atención de esa persona? ¿No? Hay personas que los motivan los viajes, hay personas que los motivan el estilo de vida, hay personas que los motiva a ayudar a otras personas, hay personas que les motiva verse bien, hay personas que les motiva la rumba, la fiesta, entonces, si tú te vuelves bueno calificando estas personas rápidamente, vas a poder de empezar a generar el relacionamiento, saber por dónde le puedes tocar a esa persona, puedes captar la atención de esa persona, ¿no? Entonces, bien importante que siempre tengamos este perfilamiento, hay personas que lo hacen muy bien o cuando te invitan a una presentación te dicen exactamente todo de esa persona para que tú no llegues con el mismo discurso a todas las personas, ¿no? Además, tienes que aprender a volverte sexy, interesante, no es que un chorro de cada vez que llega a tu casa alguien sale con una video de tres o tres, no, poco a poco, ¿no? Poco a poco, comentarios que llamen la atención, cositas, cositas que las personas, wow, qué estar haciendo esa persona, wow, qué chévere, wow, ¿no? Entonces, crear ese relacionamiento con las personas y aprender a perfilarlas, calificarlas. Bueno, cuando nosotros prospectamos, lo siguiente pues es hacer la invitación, ¿no? La invitación a la persona, ¿no? A escuchar de nuestro negocio. Esto no me lo inventé yo, ustedes saben que en este negocio estamos en un negocio donde todo se puede copiar, donde es válido y se aplaude además, porque aquí no se llama copiar, aquí se llama duplicar. Entonces, esta es una forma enseñada por nuestro Nat Puranaputra donde tú le puedes decir a alguien, a tu amiga, a tu amigo, oye, encontré una manera espectacular de generar, dependiendo de lo que estás generando, 500 dólares, 1000 dólares, 5000 dólares, desde casa, a través de internet, a través de los mercados financieros, viajando, sin dejar lo que estás haciendo. Me gustaría que lo escucharas, me gustaría que lo construyéramos juntos, ya está, sencillito, invitar tiene que ser sencillito, invitar, invitar, entre más chiquito, entre más sencillito, entre más fácil, más contundente. Si tú tienes que dar tantísima información, 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 eso ya no es una invitación, eso es una presentación. Entonces, una invitación sencillita, oye, estoy en un proyecto buenísimo, oye, estoy generando unos ingresos buenísimos, oye, tengo un grupo de mujeres que estamos generando, entramos a los mercados financieros, oye, tengo un grupo de amigas con las que estoy viajando cada cuatro meses, ya está, sencillito, me gustaría contártelo, me gustaría que lo escucharas, ya, una pregunta, es que una invitación debe ser cortita, una pregunta, ya está, ya está, invitas para hacer luego la presentación, esta preguntita, lo que les digo, entre más cortita, más concreta, más efectiva, no hagas una presentación en una invitación, no, eso es aparte, ahora, prospectar, ahora vamos para la presentación, ya hiciste una, una pregunta, una invitación cortita, contundente, vamos a presentar, ¿qué es importante de una presentación? De una presentación es muy importante que si tú no eres la persona que está presentando, hagas esto, generes este triángulo, este triángulo de respeto, confianza, y de, y de, y de, y de edificación, si tú eres la persona que está presentando directamente con tu amigo, pues no necesitas esto, simplemente cuentas un poco de pronto algo y ya está de ti, pero si tú estás apalancándote en alguien, tienes que edificar, tienes que generar eso, este triángulo, si tú estás invitándole a una presentación, tienes que generar esto, ¿y qué significa esto? Tú tienes que edificar, edificar a la persona que te va a apoyar, no hacerlo al revés, es decir, yo estoy invitando a mi amiga para que escuche a Juanito, yo tengo que edificar correctamente a Juanito, a Juanito, ¿para qué? Para que esa persona que yo estoy invitando genere respeto, genere confianza, ¿no? De la persona que yo estoy presentando en el negocio, porque lo que sucede es que muchas veces la edificación se hace en sentido inverso, es decir, voy a llevar a mi amigo a la presentación y la persona que me va a apoyar en la presentación, yo empiezo, no es que Juanito, Juanito es un berraco, Juanito es un duro, Juanito es Juanito, 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 se estoy poniendo al invitado, al prospecto, en un nivel muy alto y yo que voy a hacer o la persona que va a ser la persona que va a hacer la presentación queda en desventaja, la idea es que la edificación se haga de la persona que va a presentar, porque necesitamos generar ese respeto, que la persona diga, nuestro invitado diga, wow, esta persona es importante, tiene mi atención, tiene mi respeto, lo voy a escuchar, pero si hacemos la edificación al revés, que el prospecto es más importante que el presentador, pues ahí no hay nada que hacer porque entramos en desventaja, entonces es muy importante edificar, edificar tiene que volverse algo natural en este negocio, en tu vida y simplemente es resaltar, porque no se trata de decir mentiras, se trata de resaltar lo mejor de esa persona, las mejores cualidades, los mejores logros, la trayectoria, esta es una persona con grandes resultados, es una persona súper coherente, es una persona que admiro, es una persona, es un empresario, es una persona con unos resultados en la parte financiera increíble, es una persona con un equipo gigante, no sé lo que quieras decir, pero es resaltar las cualidades de esa persona para que cuando tu invitado o nuestro invitado esté frente a esa persona, generemos este círculo, este círculo, este triángulo, perdón, entonces es muy, muy importante edificar, decir la verdad, exaltar de la mejor manera a la persona que va a hacer la presentación, ¿de acuerdo? Si tú vas a hacer la presentación, pues tú haces una breve presentación de ti, si ya es tu amigo de confianza, pues no necesitas contarle quién eres tú, no, simplemente haces una apertura de por qué estás haciendo el negocio, qué te pareció interesante, y ya, y arrancas. La presentación, yo les recomiendo un tip que funciona muy bien y es, una presentación debe ser corta, una presentación debe ser contundente, y una presentación debe tener una muy buena apertura y un muy buen final, una muy buena apertura. ¿Cuál es la apertura? Si yo te digo, bueno, María Pau, gracias por estar aquí, gracias por aceptar esta invitación. María Pau, si yo hago que en seis meses tú estés generando un ingreso superior a los mil dólares mensuales, ¿eso haría sentido para ti? Esa frase me gusta, y te quedas callado, calladito unos segunditos y arrancas con la presentación. Esta es una muy buena forma de romper el hielo o una muy buena forma de captar la atención de la persona, una pregunta contundente o un dato estadístico, también puedes utilizar diciendo, ¿sabías que en los mercados financieros lo máximo que tú puedes ganar con un CDT hoy en día anual es el 5%? Si yo te presento hoy una oportunidad donde tú puedes rentabilizar o te presento una solución o una forma donde tú puedes rentabilizar tu dinero, no el 5% anual, sino entre el 5% y el 10% mensual, ¿me escucharías? y te quedas calladito. Entonces, eso es un tip que quiero compartir el día de hoy, arranca con algo contundente, una pregunta, una afirmación, una estadística y te quedas calladito, 5 segundos y arrancaste con la presentación. Entonces, este es un tip bien interesante para tener presentaciones efectivas, efectivas. muy importante, no utilices en presentaciones palabras chiquiticas, no es que este es un negocito, no es que esto es una cosita, no es que estoy nuevecito, no, nada chiquito, simplemente utiliza palabras normales y no es que es yo soy nuevo, no es que yo no entiendo todavía muy bien, no es que esta empresa apenas se está arrancando, no es que yo apenas llevo una semana, no, con empoderamiento, con buena actitud, con una actitud de seguridad, porque lo más importante en una presentación es la seguridad, yo no quiero hacer con ningún negocio, ni de by design, ni de nada, con una persona que a mí no me transmita seguridad y buena energía, yo solo quiero hacer negocios en mi vida con gente que a mí me transmita seguridad y buena energía, buena actitud, entonces una presentación con buena actitud, con buena energía y con seguridad, ya está, ahí no hay presentación mala, que se te olvide o algo que te faltó esto, no importa, si tú lo dices con seguridad, así lo va a recibir la persona, si tú lo dices con buena actitud, así lo va a recibir la persona y eso es lo que necesitamos, que en la presentación tú estés dando una información con seguridad, con buena actitud y ya está, ya está, no hay presentación mala, pero sí hay muy malas actitudes que dañan a una presentación, entonces la presentación, la forma más sencilla de aprender a presentar, escucha varias personas, si tú eres nueva en el negocio, dices voy a escuchar una presentación de Cristian Núñez, voy a escuchar una presentación de Paola, voy a escuchar una presentación de Lili, voy a escuchar una presentación de Salvatore, voy a escuchar una presentación de Mauricio, tú escuchas varias presentaciones y ya está, es que esto no es ciencia cuántica, esto es algo sencillo, entonces tú escuchas unas presentaciones, ya está, tomas lo mejor de cada una, armas tu discurso con buena actitud, con seguridad, ya está, la presentación está perfecta, no es más, no es más, te quieres volver fluido en la presentación, hazlas, no hay otra forma, o sea, no hay forma de que tú te pongas un chip acá y la presentación te salga fluida, no, la primera vez de pronto te va a salir así como que no, de pronto la segunda tampoco te va a salir muy bien, pero la tercera ya te empieza a salir más fluida hasta que tú ya puedes presentar al derecho y al revés, al derecho y al revés, entonces presentar no tiene ciencia, no tiene ciencia, presentar no tiene ciencia, escucha algunas presentaciones, toma lo que más, lo que más te guste de cada una, presenta tú, la primera mal, la segunda regulímpis, a la tercera tú ya estás listo para presentar, así de sencillo, esto no tiene ciencia, pero eso sí, con una buena actitud y con seguridad, si dijiste mal el apellido de los puranaputra como nos parasaba al comienzo, pues qué diablos, se llaman como tú lo digas, tú sabes más que el que está escuchándote, entonces no te preocupes, si algo te salió mal, si una cifra te salió mal, yo todavía he cometido errores y yo sigo en mi presentación con actitud, con actitud, con actitud, con actitud, eso sí, y con seguridad, entonces presentar no tiene nada raro, simplemente lánzate, hazlo y ya está, y cierre, esto es muy importante, porque tristemente no nos pagan en la compañía, no construimos rangos, no construimos un cheque, solamente prospectando y presentando, necesitamos concretar, necesitamos cerrar, entonces hay personas que pronto trabajamos ya la prospección, presentamos, pero nos da como miedo, como miedo cerrar, como entrar a esa parte final y a ti no tiene que darte miedo, es muy importante que para estas tres cosas, para prospectar, para presentar y para cerrar, tú trabajes en tu creencia, porque como les decía muchas veces al comienzo, nosotros tomamos la decisión de unirnos por emoción, por emoción, por emoción, pero no nos podemos quedar en la emoción, porque la emoción va cambiando rápidamente, si a ti te dice tu prima con la que estaba segura que ibas a construir el negocio, no, o tu vecino que tú dijiste ya con este me vuelvo corona y te dice que no, si solamente estás en la emoción, pues ahí empezamos a tener problemas, tienes que rápidamente pasar de la emoción a la creencia y a la convicción, porque si tú prospectas, presentas y cierras con una buena creencia, con una buena convicción, ya está, ya está, eso es todo, eso es todo, no necesitas nada más, y cómo tú entras en creencia y en convicción rápidamente, para mí, tres formas, una, educación, empieza a educarte, dos, cheque, empieza a ganar dinero, porque cuando tú empiezas a ganar dinero, ahí ya tu sonrisa sale, tu postura cambia, tu actitud es la correcta, coges la postura correcta, con educación, con cheque y con producto, con producto, usando los productos que nosotros tenemos, si tú te vas de viaje, como hemos tenido la oportunidad, pregúntenle a Anita que estuvo con nosotras en Las Vegas, ya esa mujer respira Biddy Dream, Biddy Dream Vacation, ¿por qué? Porque lo vivió, porque a ella no se lo contaron, porque ella no está pensando a ver si es bueno, si es malo o no, ya está convencida, ella quiere ir a todos los Biddy Dream Vacation y quiere invitar a todo el mundo a que vaya a los Biddy Dream Vacation, ¿por qué? Porque ya lo vivió, entonces rápidamente, para prospectar, presentar y cerrar, tú necesitas tener creencia y convicción, eso te da postura, y qué puedes hacer para tener creencia y convicción, educación, cheque y resultados con cualquiera de los productos, sean físicos o digitales, ya está, si tú trabajas en estas tres cosas y aprendes a desarrollar la habilidad de prospección, aprendes a presentar y cierras, ya está, este negocio es sencillo, sencillo, y es tan sencillo que a veces la gente se enreda, lo complica y no lo hace, y cierre, ya lo hemos visto muchas veces, tenemos tres tipos de personas en el negocio después de que le presentamos, persona tipo C, persona tipo B, persona tipo A, persona tipo C, la persona que te dice gracias, pero no me interesa, no quiero nada, no quiero viajar, no quiero nada, nada me llama la atención, Luis, hay personas así, no la vieron, no le interesa, no es un momento, perfecto, recuerda que no es un no para ti, no, no te están diciendo no a ti, le están diciendo no a un negocio, y como cualquier persona tenemos la posibilidad de decir algunos negocios y otros no, pues persona tipo C, no me interesa, a esa persona que le vas a decir gracias por haberme escuchado, pero de pronto a ti no te interesa, pero tú sí debes conocer personas que les interesa, regálame unos referidos, ya está, persona tipo B, ¿sabes qué? me llama la atención el negocio, me llama la atención el negocio, me parece interesante, pero es que yo necesito revisar, yo necesito documentarme, yo necesito que me muestres, yo necesito, perfecto, ahí ya arranca un proceso que se llama involucramiento, empiezas a darle la información, empiezas a invitarlo, le muestras testimonios, lo invitas a espacios, para que esa persona tenga la información y pueda tomar la decisión, perfecto, y personas tipo A como yo, que no saben por qué dijimos que sí, dijimos ya, listo, sí, vamos para adentro, entonces, las tres personas son buenas, buenas, obviamente todos quisiéramos tener tipo A, pero siempre vamos a tener personas tipo C, personas tipo B, personas tipo A, tipo C, no me interesa, pues sácale al menos unos referidos y preguntas básicas de cierre, es que no, para cerrar, tú no tienes que tenerle miedo, apriéntete estas preguntas, son las mismas preguntas, es que aquí todo es duplicable, todo es fácil, todo es sencillo, recuerda que lo que no se puede duplicar en este negocio no sirve sencillamente, ¿qué fue lo que más te gustó de la presentación? No le preguntes, ¿te gustó? No, ¿qué fue lo que más te gustó de la presentación? Porque cuando tú haces esta pregunta, tú vas a tener rápidamente información para ver por dónde te enfocas, ¿qué fue lo que más te gustó? No me gustó la parte financiera, no me gustó los viajes, no me gustó tal cosa, me gustó, entonces tú ya sabes por dónde te puedes enfocar. En escala del 1 al 10, ¿qué tan listo estás para iniciar? Con eso vas a tener ya un medidor, si la persona está lista, hay veces que la persona nos dice, listo, estoy en 9, y nosotros seguimos dándole y dándole y dándole, te está diciendo que sí, que ya está lista, pues simplemente es, ¿cómo vas a pagar? ¿qué paquete quieres? ¿cómo vas a entrar? ¿cuánto te quisieras ganar por mes? Y cuando la persona, 500 dólares, 1,000 dólares, 10,000, ah bueno, ¿cuántas horas estarías dispuesto a trabajar y así generas un compromiso, ¿no? Porque no puede ser que alguien te diga, no, yo quisiera ganarme 10,000 dólares, pero yo una hora a la semana, pues eso no es coherente, eso no va a ser así, o sea, hay que dedicarle, si yo le dedico muy poquito, pues voy a tener un cheque pequeño todavía, ¿no? Si yo me comprometo, pues mi cheque va a ser más grande, entonces de una vez vas generando compromiso, si tú das, yo doy, si tú vas despacio, yo voy despacio, si tú vas rápido, yo voy rápido, ¿y cuántos meses estarías comprometido conmigo? Listo, si yo te muestro cómo lograr en ese tiempo ese ingreso, ¿tomarías la decisión hoy? Preguntas fáciles, simplemente apréndelas de memoria y ya estás, no tiene más ciencia, prospectar, presentar y cerrar, y cuando te diga la persona así, me siento súper agradecido por ti, por tu familia, acabas de tomar una decisión que puede cambiar tu vida, cuenta conmigo, yo te voy a acompañar, te voy a ayudar hasta que llegues y logres lo que, lo que te propusiste. Mis redes ameise global, los invito a que me sigan, yo también los voy a seguir, así vamos prospectando, te vas viendo más visible, es que hay tipsitos, ¿no? Y aquí en adelante personas que tú conoces, ay, regálame tu Instagram, yo te sigo, y ahí te van siguiendo para que vayas teniendo más presencia en redes sociales. Antiguamente, en la época mía, utilizábamos tarjetas de presentación, ay, dame tu tarjeta, y eso yo tenía tarjeteros, álbumes de tarjetas, hoy en día ya eso no se usa, entonces tu Instagram, tu red social, que te siga, tú sigues, y ahí ya vas generando presencia en redes sociales, ¿no? Recuerda que en redes sociales tienes que volverte atrayente, hacia lo que tú quieres proyectar, ¿no? Atrayente, entonces, ten cuidado porque hay unas personas que publican y publican y publican, pero no publican nada interesante, nada que llame la atención, entonces empieza a trabajar un poquito qué es lo que quieres proyectar en redes sociales, y genera, genera todo el tiempo conexiones, genera relaciones, métete a grupos, hoy en día hay muchas cosas virtuales, entonces, si tú te metes a un grupo, pues ahí ya vas a tener nuevos contactos, en los hobbies, que, ¿quién quiere participar en la reunión de la asamblea del edificio? Tú levanta la mano y te metes porque ahí vas a conocer a todos tus vecinos de una vez, que, ¿quién quiere colaborar en tal cosa? Tú levantas la mano, claro, porque ahí vas a estar en un grupo donde vas a conocer, a conocer más personas, entonces, prospectar, recuerda que tienes que vivir en modo prospección, no es prospectar solamente me voy a sentar, 10 minutos, a ver, ¿qué voy a prospectar en 10 minutos o en una hora? No, prospectas todo el tiempo, todo el tiempo, desde que te levantas, estás en modo prospección, vuelve un hábito en tu vida, haces la invitación sencilla, la invitación tiene que ser lo más sencilla, amiga, encontré lo que estábamos buscando, cómo generar mil dólares desde casa, yo ya lo estoy haciendo o tengo una amiga que ya lo está haciendo, nos vemos a las 6 y te cuento, listo, amiga, encontré la forma de generar ingresos en los mercados financieros, amiga, encontré lo que quieras, encontré la forma para que podamos viajar tres veces al año a unas tarifas que te vas a ir de para atrás, nos vemos a las 5, sencillito, presentas en lo que te quieras enfocar, acuérdate de un tip que te enseñé hoy, una pregunta, un dato, una estadística, te la lanzas, te quedas calladito, te fuiste con la presentación, si aún no estás presentando, que te recomiendo que empieces a presentar rápidamente, edifica correctamente a la persona que está acompañándote y después de la presentación, actitud, correcta, sacas pecho, hombros atrás, nada de eso de chiquitico, ay oye, no, nada de eso, eso aquí no funciona, tú empoderada, pecho al frente, pecho paloma, bueno, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿estás listo para arrancar? ¿qué necesitas para tomar la decisión hoy? ¿ya está? y así, prospectando, presentando y cerrando, el éxito está declarado en este negocio, tus problemas se van a solucionar en este negocio, prospectando, presentando y cerrando, acuérdate, PPC, para los que viven en Colombia, que nunca se te olvide, para tener éxito en este negocio, pollo, pizza, carne, prospectar, presentar y cerrar. Muchas gracias a todos, espero que les haya servido este entrenamiento de habilidades y bueno, nos vemos en el siguiente rango, nos vemos el próximo año, nos vemos con el cheque sólido, ¿sí? Prospectas, presentas y cerrar. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, feliz tarde.